¡Sí, sí, sí! Pamela David habrá ligado un prime time matutino. Silvina Luna se habrá hecho célebre chupando en un viñedo. Pero hay una ex chica reality que la pegó posta a posta. ¡Avivate, Castañuelas! ¡Volvió Tamara Paganini y en formato cablístico! La nueva colgada de Tamara se llama BQB, que es la manera canchera de decir ¡Vamos que venimos! Aunque no van ni vienen nunca porque están atornilladas y escabeando en una barra. Pero bueno, la magia se la ponen los invitados de lujo como el único hombre del planeta que fue rechazado por Zulma Lovato. En este último bloque tenemos un invitado especial. Queremos aclarar, queremos hacer una fe de ratas. Para, primero invitémoslo. ¡Adelante, señor! ¡Adelante! ¡Lo recibimos con aplausos! ¡Suscríbete al señor Lovato! ¡Mirá qué pinta, eh! Acá queremos aclarar algo. Él no es el novio de Zulma Lovato, siempre fue un pretendiente. ¡Este sí! Me citaron un día para hacerme el pretendiente de una BD y fui. Y ahí me presentaron a esa BD y yo no sabía quién era. ¡Fue como de extra! ¡Fue como... Espera, vos me estás diciendo que fuiste partícipe de una nota trucha! Sí. Creo que sí. Aunque bueno lo creas. ¿Cómo es tema? ¿Tema de quién tenemos? Tengo audio. Ah, que él canta. ¿Tiene audio también? Tenés todo, Rubén. Sí. Bueno, muchas gracias. Y mi nombre es Raúl Norruén. Pero, con este derroche de vanguardia, también hay lugar para la música clásica. Tamara se puso y contrató a un tributista de Sandro que cada día canta mejor. Y cada día tarda más en empezar a cantar. ¿Cuánto haces que lo haces? Y ya... Más de 10 años. Sí, tuve la suerte de verlo, de conocerlo, de estar con él, de charlar, de compartir una mesa. Y... Linda, linda experiencia. Qué bueno. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, vamos a arrancar con... Con mi amigo el Puma. Mi amigo el Puma. ¿Parece? Dale. ¿Es Sandro ese? ¿Eh? Es Sandro. Pero le hace tributo a Sandro. Bueno. Muchas gracias. Adelante. A ver las Puma. Vamos. Fuerza. A ver las Puma. Pará, 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 antes de terminar hay que decirlo Sospechamos que este ciclo es una mera excusa de Paganini Para morfarse pibitos en la nus Y sí, miren lo que sigue Díganme que en vez de BQB no le tendrían que poner APH A pura hormona Bueno, ahora tenemos a la banda, a Sheba y Aaron Ese tema tan conocido que se llama... Vamos a corregir antes de tener problemas Porque sí, fuimos a Sheba y yo para BMG Pero nos abrimos, no trabajamos más con la disquera Que claro, ya no trabajan ahora Acá estábamos comentando que nos queremos llevar a los tres Nos queremos llevar... Pero yo arranco por el del tambor Podemos empezar... Yo te adobro, menes Así, así corta Yo la adobro ¿Vos tomaste los músculos de los chicos? Mirá como están todos transpirados Eso es seguro, eso es seguro para bajar de peso Qué asco, ¿no? Qué asco, ¿no? Me encantó el grupo Me gustaría que vuelvan a venir Así que probablemente... Esa fue una cuestión complicada Estamos con bastantes... Sí, con bastantes eventos ¡Uy! ¡Venga el agua! ¡Durísimo! ¡Qué verdad!